Por la sagrada esperanza. 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 Tanto ayudaron que poco tiempo después que terminó la guerra se dieron cuenta de que todo había sido inútil porque se habían guardado las donaciones, maltrataron a los soldados Y vos veías que mataban a los pibes que no tenían para comer que aparecían los chocolates con las cartitas, toda esa infamia que además fue una infamia que nadie pagó, que nadie siguió criticando que se olvidó, ahora se habla de las Malvinas, la recuperación a ver si nos podemos juntar con los ingleses para que nos la devuelvan pero todo lo que pasaron los pibes, todo lo que hizo la población y todo lo que nos robaron, lo que nos robaron, nadie se acuerda Desde el Salón Blanco de Casa de Gobierno habla el Teniente General Don Leopoldo Fortunato Galtieri Compatriotas Las armas de la Nación han contestado hoy un nuevo acto de guerra de Gran Bretaña en el Atlántico Sur Han usado y siguen usando en estos momentos el fuego contra nosotros y le hemos respondido y responderemos con el fuego y esa será siempre nuestra respuesta si el enemigo intenta convertir nuevamente en colonia la tierra argentina En medio de esa situación se produjo uno de los hechos que más impactó a las madres durante la guerra El 25 de abril los británicos sitiaron el reemplazamiento argentino en las islas Georgias del Sur Georgia del Sur Otro cable urgente Este de Washington El canciller argentino Nicanor Costa Méndez dijo hoy que el ataque británico contra su país pone en grave peligro la paz mundial ¡Emo noticia! ¡Emo noticia! ¡Emo noticia! Casi inmediatamente y sin disparar un solo tiro el oficial argentino a cargo de la oposición se rindió La noticia impactó en la mayoría de la opinión pública que esperaba una primera confirmación del potencial de lucha de las Fuerzas Armadas Pero a las madres le sorprendió mucho más Al frente de ese comando estaba nada menos que Alfredo Astiz El mismo que con el nombre de Gustavo Niño se había infiltrado en el movimiento para secuestrar y hacer desaparecer a más de una decena de sus integrantes Una guerra injusta Porque ya habían pensado poco tiempo antes en hacer una guerra con Chile también Ellos querían laureles a toda costa y los inventaban Por eso te digo que no tienen capacidad intelectual Los militares no son inteligentes Yo lo que sabía que íbamos a perder Lo que sabíamos muchas de nosotros que íbamos a perder porque el poderío de ellos Nosotros encima que teníamos armas recontraviejas Pibes que no estaban preparados para la guerra Pibes que lo traían del calor a un frío de morirse Milicos que de guerra sabían nada ¿Cómo podés creer que íbamos a ganar? Nosotros en el grupo que no queríamos la guerra estamos seguros que no la íbamos a ganar Y que basta de poner gente a morir ¿Para qué? No, eso estábamos convencidas De que no la ganábamos Y no, que cuando ellos decían que íbamos ganando Peor, más bronca nos daba Porque más decían eso Más la gente aplaudía Más sentían argentinos, la bandera, la escarapela, todo Y estaban matando a los pibes como mosca Solo porque eran patriotas Porque fueron entusiasmados Pero los tuvieron hambrientos Hasta los castigaron terriblemente Esto tiene que conocerse en profundidad Porque pasó Estas Malvinas Son nuestras Y estos chicos que fueron Fueron con la ilusión De que podríamos de alguna forma Recuperarlas A medida que se filtraba del cerco informativo La verdadera situación en el frente La dirigencia social y política Comenzó a tomar distancia del gobierno Y asumir una posición más crítica Poniendo simultáneamente el acento En una salida negociada A través de la vía diplomática La derrota en Malvinas desencadenó una grave crisis La ruina política, social y económica Que se había puesto en evidencia En la movilización del 30 de marzo de 1982 Y que había sido desplazada del centro de la escena por la guerra Volvió a un primer plano Lo que ha quedado concluido No es el gobierno de Galtieri Sino un sistema de gobierno establecido en 1976 Por las fuerzas armadas Sostuvo por entonces el diario La Nación Eran los propios sectores de poder Los que advertían que la dictadura estaba agotada Y que había que encontrar otra estructura de gobierno Mirá, si vamos a hablar claro Todo lo que sube baja Y nadie llegó arriba y se quedó Las dictaduras del mundo y de la historia Nos demuestran que siempre se acaban Y esta empezó a tener su lado flaco Las canalladas que habían hecho El genocidio que habían cometido Se corrió por el mundo Y fue ahuecando situaciones La guerra de Malvinas La situación económica Todo fue influyendo La guerra de Malvinas fue un corolario Fue un corolario importante La gente sabía lo que estaba pasando en Argentina Ya no era oscuro Entonces los militares ya no podían Seguir tapando el sol con las manos Entonces antes de que los decidieron Hacer una junta y salir Era un momento para mí muy difícil Porque se estaba muriendo mi marido Me costaba mucho leer política Me costaba mucho discutir Me costaba mucho ir a las reuniones Yo lo que sentía Es que O lo que había hablado con alguna gente Que venía a mi casa Es que había mucho oportunismo Y que muchos querían llegar a ese poder Pero por oportunismo No porque querían cambiar nada Y también me daba mucha preocupación Y yo hablaba con Con uno de nuestros padres Con Carlos Ramírez Abella Y yo le decía Es tremendo Carlos Porque Te das cuenta que Otra vez van a reivindicar A los mismos milicos O a los mismos que hicieron El plan económico No es que iban a entrar otros Y eso también se daba miedo Porque Iban a entrar con una cara Para hacer lo mismo Que serían los otros El 22 de junio Se comunicó oficialmente Que el ejército Se hacía cargo Unilateralmente Del poder ejecutivo Y se nombraba a Viñone Como presidente del país Así los marinos y aviadores Se desligaban del gobierno Y la junta se desintegraba En esa encrucijada Un grupo de dirigentes De los principales partidos políticos A excepción de las agrupaciones de izquierda Se apresuró a reunirse con Viñone En el Congreso de la Nación Para investirlo de la mínima legitimidad Necesaria para mantenerse en el poder Con ese significativo aval de los políticos Viñone Asumió la presidencia Lógicamente estábamos contentas Porque cualquier que viniera a reponer Cualquier presidente que viniese Era siempre superior A esta horrible dictadura Pero con respecto a nuestro A nuestro reclamo No teníamos mucha esperanza De que el próximo gobierno Porque no creíamos que los milicos Iban a entregarse mansamente Pensábamos siempre que detrás De esa entrega de poder Había un tratado Un entramado Entre el nuevo poder Y los militares No creíamos La verdad En los políticos No creíamos Pero Había que dar un Paso adelante Si ahora iban a gobernar Los políticos Había que ir a pedirles Explicaciones Y decirles Qué van a hacer No podíamos dejarlos ahí Tranquilos Empezamos a recorrer Los partidos Pero ahí nosotros Ya tomamos una decisión Que era empezar A visitar A todos los comités Todas las unidades básicas Con una carta Hicimos una carta Muy dura Como esas cartas Que siempre supimos Ser las madres Y decidimos ir No todas Porque algunas no querían Al primero que fuimos Al comité radical Al más grande Que hay cerca de Entre Ríos Y fuimos 80 madres Y había una reunión Grandísima Entonces no nos querían Dejar entrar Una vez que se filtró una Nos sentamos todas En la escalera Ellos estaban arriba Después de un rato De debate Dijimos Bueno Salgamos de la escalera Entremos Porque para qué estamos acá Así que entramos Le pedimos disculpas Y le dijimos Que mientras ellos Habían estado en la heladera Nosotros habíamos estado peleando Y que lo que queríamos Que leyeran esa carta Que era un pedido De lo que queríamos las madres Que pasara Si llegaban a ser gobierno Las madres Se habían convertido En una potente Fuerza simbólica Eso fue rápidamente Percibido Por los partidos políticos Que empezaron a temer Por el costo electoral Que tendría Desestimar Las demandas de justicia Las madres fuimos A todos los partidos políticos Incluso A la UCD A reclamarles Que no se hicieran Cargo De los desaparecidos Que las madres Íbamos a seguir Exigiendo Aparición con vida Y que nos informaran Qué pasó Con los desaparecidos Porque si ellos no Sigían A esta Junta Militar Qué pasaba Dónde estaban Qué habían hecho Qué iba a pasar Ellos no iban a tener poder Si hasta Si no eran Los minicos Que decían Que había pasado Pero terminaron Todos apoyando La historia De que son dos demonios Eso terminaron Apoyando Los partidos políticos Todos Que hubo violencia Y engendró la violencia Y entonces a nosotros Con eso No nos tapaban la boca Porque nosotros decíamos Los delitos Que comete un civil Deben ser juzgados Por la justicia Y condenados Como corresponde Pero los delitos Que comete un Estado Son genocidios Y son delitos De lesa humanidad No hay alternativa El excelentísimo Señor presidente De la nación El 28 de febrero De 1983 El dictador Viñone Anunció Las elecciones Que se realizarían El 30 de octubre De ese mismo año Ante el fracaso Del acuerdo Propuesto por los militares A los políticos Provocado por la presión De las madres Y el movimiento De denuncia Contra el terrorismo De Estado La cuarta junta militar Emite el llamado Informe final Un acta institucional Que daba por cerrado El tema de los desaparecidos Y evitaba toda Investigación futura Sobre las violaciones A los derechos humanos Los altos mandos De las fuerzas armadas Asumían la responsabilidad Histórica Por todas las acciones Represivas Protagonizadas Por las fuerzas De seguridad Y se declaraba muertos A todos los desaparecidos Sobre los resultados Y consecuencias De la guerra Contra la subversión Y el terrorismo Poco antes De las elecciones Viñones firmó La ley de autoamnistía Que disponía Una amnistía total A favor de los que Hubieran participado Tanto en acciones Subversivas Como en acciones Antisubversivas Entre el 25 de mayo De 1973 Y el 17 de junio De 1982 Sin embargo Excluía de ese beneficio A los llamados Subversivos Que no residían En el país En el momento De la sanción De la ley Nosotros lo que esperábamos Era la justicia Saber qué pasó Cómo era Quién los mató Quiénes son los responsables Todos nadie Nadie había hecho nada Y salimos a eso Salimos a decirle Que no íbamos a aceptar La impunidad Que no íbamos a aceptar Ninguna de esas leyes De amnistía Que no íbamos a aceptar El perdón Las protestas Que tuvieron lugar A lo largo Y a lo ancho Del país Y que en la capital Federal Llegaron a reunir Entre 35 y 50 mil Personas Solo reflejaban Una mínima porción De la opinión Pública Que mayoritariamente Se pronunciaba En contra De la impunidad Más especulativo Los dirigentes Políticos Tuvieron reacciones Diversas Frente a la ley Una diferenciación Muy importante Se estableció Entre los dos principales Contendientes electorales Ítalo Luder Manifestó su oposición A la norma Pero teorizó Que ya no era posible Volver atrás Invocando el artículo 2 Del código penal Raúl Alfonsín En cambio Se pronunció Por la invalidez Porque cada madre Tenía Una raíz Como mi papá Lo quería Balvin Había madres Que tenían familiares En el PC Otras Tenían madres En el peronismo En el justicialismo Y cada uno Como empezaron a tirar Para las elecciones También empezaron A tironear Con los que pedíamos Las madres Y eso fue Lo Del principio De la descomposición De la división Que hubo en las madres Esos eran los momentos En que empezamos A sentir Que ya no Que la mayoría No pensábamos igual Porque en la marcha La resistencia Que no quisieran Poner la palabra Resistencia Bajó un poquito Pero ya después Se hizo mucho más complicado Y ya entonces Las diferencias Se fueron ahondando ¿Viste? Porque la asamblea Tenía mucho poder Porque estaba llena De políticos Movimiento Ocuménico Lleno de curas Y nosotras ¿Viste? Nada de nada No queríamos Haber nada Con ningún partido Somos una organización Política sin partido No queríamos Ser una ONG Pero también eso Llegó a una gran soledad La marcha De las madres De Plaza de Mayo En reclamo Por familiares Que han desaparecido A dos días De la asunción De un nuevo gobierno Constitucional Esta es la última marcha Que se realiza Bajo el gobierno Militar Era la última marcha De las madres Bajo la dictadura A nadie se le escapaba El significado De ese último juicio La movilización Venía siendo preparada Desde varias semanas antes Culminaba para ellas Un ciclo Desde sus dramáticos Y solitarios comienzos Hasta ese momento En el que parecían Haberse convertido En el símbolo De casi todos Los opositores Al régimen surgido En 1976 Estaban en los umbrales De una nueva época Esa que alguna vez Habían anhelado Como el punto De llegada La meta En la cual Alcanzarían Sino la posibilidad De encontrar Con vida A sus hijos Al menos justicia La conformidad Por lo que habían logrado Construir En medio del terror Y el dolor Se les mezclaba ese día Con la satisfacción Por la presencia De los miles de jóvenes Que entonces Las rodeaban Como nuevos hijos Nacidos Nacidos en esa lucha Que no había tenido Más razón Que la vida Esa vez La manifestación Se prolongó Por varias horas Y al concluir Su marcha En torno a la pirámide Se dirigieron Por la amplia Avenida de Mayo Hacia la plaza Del Congreso Así Ebe pronunció Un discurso Que marcaría Un punto de inflexión En la historia Del movimiento